Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Presentadora de Caracol Televisión, Mi Alma Sangraba. Se trata de la antioqueña Claudia Lozano, de 39 años de edad y reconocida por conducir la sección de entretenimiento de Noticias Caracol. La mujer contó su crudo testimonio en el programa La Red, en donde dejó al descubierto los sentimientos que la invadieron luego de su separación. La también modelo se casó el 9 de diciembre de 2017 con Rodrigo Ceballos, con el que llevaba un año de noviazgo y cuyo matrimonio duró tres. Mi matrimonio fue hermosísimo, lo tengo en el corazón, nunca lo voy a olvidar. Fue un sueño hecho realidad, desde chiquita lo había soñado y me casé con un príncipe en un cuento de hadas, se me encharca el ojo y todo, fue maravilloso, contó la mujer sobre la boda. Posteriormente, explicó por qué el rompimiento le dio tan duro, me casé pensando que era para toda la vida y que tendría una familia maravillosa. Pero las cosas no se dieron y decidimos con base en el respeto separarnos, decirle adiós a un castillo y a un sueño. También enfatizó en que todo fue por mutuo acuerdo, la separación no fue por infidelidad, fue porque había cosas que no funcionaban y era mejor estar separados. La ruptura, comentó Claudia Lozano, la afectó de gran manera por la ilusión que tenía, es completamente doloroso dejar algo que amas y que querías que perdurara. Ha sido un proceso muy duro en el que me ha dolido mucho el corazón. Han sido dos años para sanar, perdonar y encaminarme a la tranquilidad. Y describió el sufrimiento que afrontó sin ocultar detalle, incluso revelando que debió acudir a servicios de psicología para reponerse. He llorado mucho, muchísimo. Soy chilloncita y mi alma ha llorado demasiado. Estuve mucho tiempo en el psicólogo y eso me ayudó a estar tranquila hoy. Además, comentó que presentar fue una tarea complicada para ella, no es fácil cuando te duele el alma porque el alma te está sangrando y tienes que sonreír, pero el televidente no lo sabe. Es dejar el dolor, llanto y tristeza para decirle al televidente, ¿qué tal? Por último, aseguró que no busca retomar su relación y que espera formar un hogar, hoy estoy mucho más tranquila y sigo creyendo en el amor profundamente. Creo en el matrimonio y familia. No estoy diciendo que voy a volver con mi espareja, pero sigo creyendo que puede llegar una persona para construir un cuento de hadas y lo haré. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo. Gracias por ver el video.